130 son los enfermeros que prestan sus servicios médicos domiciliarios, que se ven perjudicados ante la falta del pago de sus funciones y por lo cual se encuentran en una manifestación pacífica en frente de la IPS Medicub, para la cual trabajan exigiendo que se les sea cancelado su salario. Nos deben abril y quedaron de que solamente pagaron la mitad de marzo. Entonces lo que queremos es que nos escuchen, que nos miren también nuestras necesidades como enfermeros que somos, que somos también seres humanos, que también tenemos necesidades como todos y que necesitamos que nos resuelva este problema lo más pronto posible. Que se les cancele la deuda que se tiene hasta la fecha y que se estipule una fecha exacta para la cancelación de los futuros meses, es lo que piden los trabajadores de la IPS. Queremos solamente una solución y las cosas pacíficamente para que sea resuelta lo más pronto posible. Por parte de las directivas de esta entidad no se les ha dado una solución, les aseguran que no hay recursos para cancelar sus sueldos. Pidimos la colaboración, ayer hablamos con la doctora Sandra, pues ella nos dijo que no entraba lo suficiente dinero del FOSIGA, solamente lo que queremos es que nos solucionen el problema. ¿Por qué? Porque yo me imagino que sí tiene que haber plata y que nosotros también, si nosotros asumimos una responsabilidad de trabajar, ellos tienen que cumplir, nosotros cumplimos con el trabajo y ellos tienen que cumplir con los efectivos. Y yo me parece que tiene que haber plata para pagarnos a nosotros. Día a día estas personas se desempeñan como enfermeros domiciliarios para el cuidado de sus pacientes, con vocación y amor. Es por eso que exigen efectividad en el pago de sus salarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!